Hola, mi nombre es Javier Rodríguez Tapatero, soy presidente del Consejo Académico del MIP y también soy director general en Google para España, Portugal, Turquía y Oriente Medio. Y bueno, llevo muchos años ya involucrado en este grandísimo proyecto del MIP y del ISDI y dedico mi tiempo fundamentalmente a dos temas. Uno, a analizar el panorama de Internet y cómo Internet está afectando a todos los modelos de negocio desde un concepto mucho más global sin bajar al detalle y también soy el coordinador del módulo de buscadores. Los buscadores hoy por hoy son una de las principales puertas de entrada a Internet y entender cómo funcionan es fundamental para que las empresas tengan éxito en su negocio y en el marketing digital que tienen que hacer.